Hola a todos, hoy os quiero enseñar cómo combino el ensamblaje con el modelado. Estoy jugando con varias piezas que tienen diferentes orígenes, algunas son piezas de costura, otras son tuberías o piezas de fontanería, otros son trozos de juguete y bueno, varias cosas. Muchas de ellas son piezas realmente reutilizadas que consigo yo mismo de mi día a día o que muchas veces familiares y amigos me hacen llegar y algunas son compradas, sobre todo piezas de riego por goteo, que son piezas que me gustan mucho, a veces las compro. Para juntarlas con la copia en resina que tengo ahora mismo, lo que estoy utilizando es masilla epoxi, que es una masilla en dos componentes, A y B, de diferentes colores, que hay que cortar a partes iguales y mezclar hasta conseguir un color homogéneo. Una vez lo tenemos, es una especie de plastilina, por decirlo así, aunque no es la mejor plastilina del mundo para modelar, pero sí que permite cierto modelado. Entonces combinándolo con superglue, con una gota de superglue en cada cara de la masilla epoxi, puedo conseguir una adherencia buenísima entre la copia en resina y el objeto que estoy usando. Siempre antes de empezar a utilizar la masilla ya he jugado con los objetos antes para saber cuál va a ser la mejor colocación de cada uno de ellos. Es una especie de... a mí me gusta porque me recuerda mucho cuando jugaba con lego cuando era pequeño. Muchas de las piezas, alguna gente las reconoce enseguida. Por ejemplo, esta que estoy usando ahora, los ciclistas la conocen muy bien. Pero son piezas que me parecen interesantes estéticamente. ¿Por qué me gusta combinar el ensamblaje con el modelado? Por varios motivos. El primero es para conseguir personalizar cada una de las copias. No me gusta en general que las copias sean iguales. Aunque haga versiones del mismo molde, quiero personalizar cada uno de ellos. Y el ensamblaje me permite modificar muchos de los detalles y darles un aire formal diferente a cada uno de ellos. Y después también porque rompe la superficie de la escultura como una superficie homogénea y continua. Entonces, a mí me encanta que la escultura tenga esa superficie de volumen, pero que el que se rompa en algunos puntos potencia mucho más esa superficie de la escultura. Entonces, es una cuestión sobre todo de composición. Es decir, y además me gusta también porque engaña en buen sentido al espectador en el sentido de que parece que esa pieza es mucho más compleja, que tiene algo interior, que tiene unos mecanismos o que tiene algo que está compuesto de diferentes piezas para construir todo el volumen. Y de hecho, es así. Pero bien hecho, bien compuesto y sobre todo bien pintado al final, nos puede ayudar a darle muchísima más complejidad a la pieza de lo que tendría si fuera simplemente la copia en resina pintada. A veces utilizo más piezas y a veces utilizo menos. Eso depende de la composición que quiera usar y lo que intento siempre es que las piezas en sí tengan algún tipo de coherencia. En este caso, por ejemplo, lo que quería, lo que me interesa mucho de esta pieza, de esta copia que estoy haciendo ahora, es precisamente este círculo central. Quiero que parezca que realmente hay algo mecánico ahí dentro. Evidentemente, enseguida nos suena a Iron Man o nos suena a un motor de avión, pero sí, va por ahí. Es simplemente conseguir algo mecánico que va a ser Stimpan cuando esté terminado, que va a parecer algo metálico y ya está. Esta es la principal parte que quiero destacar en esta copia. Evidentemente, si solamente hago el círculo, va a quedar demasiado descontextualizado, por eso necesito añadirle algunas piezas más para que se integre bien en el resto de la pieza. Y ya está. Esta pieza está lista para ser imprimada con goma laca y para ser pintada. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos pronto. ¡Ay sí! Lo importante, hay que firmar las piezas y me gusta también hacerlo con la vasilla epoxi y con un sello en el que tengo mis iniciales. Y se me va en la parte trasera. Y ya está. Ahora sí, esta pieza está preparada para pintar.